Muy buenos días a todos, muchachada querida, vean qué lindo entorno, aquí todo es verde, todo es frondoso, todo es naturaleza, buen clima. Andy, ¿preparada para una nueva aventura? Estoy preparadísima. Pantalón largo, antimosquito, muy bien. Calcetín por encima, llevo repelente, bloqueador, gorra, gafas en la mochila, agua y algo de comer. Tenemos todos para solventar cualquier inclemencia meteorológica y cualquier bicho que se nos pueda aparecer por acá. Estamos en La Fortuna, chicos. Un pequeño pueblito que está a las faldas del volcán Arenal. Y vamos en ascenso a otro volcán, que es el volcán de Cerro Chato. Tiene una altura más o menos de 800 metros. Y en este volcán tiene la particularidad que te puedes bañar en su cráter, tiene agua. Ya nos bañamos en agua de glaciar en el Chaltén y ahora vamos a vivir la experiencia de bañarnos en un volcán. Esto es completamente nuevo para los dos. No lo hemos hecho nunca. Y después realizaremos otras actividades sumamente interesantes en el correr del día. Únanse a Gasti y Andy en esta nueva aventura en el país de la pura vida, Costa Rica. Ahí vamos. Miren qué camino. Wow. Subida aproximadamente a este volcán unas dos horas y media, aprox. Después la bajada obviamente porque vas hacia abajo es mucho más rápida. Este lugar, La Fortuna, es un lugar maravilloso que está lleno de actividades, un lugar de muchísima naturaleza, en zona tropical. Tiene sus ventajas visitar esta parte de Costa Rica y sus desventajas. La ventaja es lo que les dije, muchas actividades para hacer aquí en La Fortuna. Subidas a volcanes como el volcán Arenal, como este volcán, ver hermosas cataratas, hacer rafting, hacer tubing, paseos a caballos y otras muchas más. ¿Cuál es la desventaja? Es que el 95% de todas estas actividades son garpando, chicos. Acá hay que pagar por prácticamente todo. Es más, la subida a este volcán nos ha costado 15 dólares cada uno para subir. El tema es que estos volcanes, para subir, tienes que pasar por una propiedad privada. Entonces, obviamente, todas estas propiedades privadas vieron muy bien que esto era un gran negocio y te cobran la entrada, obviamente. ¿Quién no lo haría? Claro, me dan la oportunidad. Tanto para subir al volcán Arenal, tanto para subir a este volcán, pasas por una propiedad privada y tienes que desembolsar una suma de dinero. Igualmente, es un entorno también muy, muy, muy lindo y que teníamos ganas de hacerlo. Ya estoy un poquito cansado. ¡Uff! Es que ha sido fuerte el inicio de la ruta. Después tiene muy poquitas cosas que se pueden hacer gratis. Algún salto de agua, la visita a algún río, ver algún lago por ahí. Que también lo haremos. Lo haremos, lo haremos. Así damos posibilidades, cosas de pago y alguna visita. Visitaremos zonas de pago y visitaremos también zonas que son gratuitas para que ustedes sepan qué es lo que se puede hacer gratis. Hay poquitas cosas, pero hay algo que se puede hacer gratis. Miren qué linda vista desde este mirador. Y ahí tenemos el maravilloso volcán Arenal. Ahora sí está despejado y se puede ver bastante bien. Y nosotros vamos por ese caminito ascendiendo hacia el otro volcán. ¡Ay! Salud. Gracias. Aquí hay unas mesitas para, si quieren descansar, tomar agua, comer algo, todo prolijito. Aquí el pasto bien cortadito. Muy bien. ¡Pastis! Un lindo paseo. Estoy alucinando con el volcán. ¿Por qué? Porque me parece que es tan grande y tan cerca. Lo tenemos muy cerca, entonces impacta, impacta. Se ve, se ve majestuoso. Ya comienza a faltar un poquito el aire. Sí. El desnivel va aumentando. Y hay zonas así más húmedas, con barrital. Hace bastante calor, obviamente estamos en zona tropical, mucha humedad, calor. La fortuna es como una especie de chaltén en Argentina. Es igual. Es para venir a hacer actividad todo el día. Ya después, si se quieren relajar y quieren descansar, busquen una hermosa playa por ahí de Costa Rica. Sí. Pero aquí es para venir a machacar el cuerpo. La gente se levanta muy, muy, muy temprano por la mañana y está todo el día haciendo este tipo de actividades físicas, pero buenas para el cuerpo y para la salud. Sí. Bueno, ahora mismo no pienso eso, ¿vale? Pero... Pero sí. Y caminando aquí, entre selva y mucha vegetación, esto es, digamos que es un poco impagable. ¿Has dicho impagable? Sí. Sí, la verdad es que el ambiente es único. Lo que pasa es que hace, pues, calorcito. Pero bueno, también pueden venir a relajarse las termas, ¿eh? Es verdad. Hay muchas termas, se te han olvidado. Es verdad, hay muchas, muchas termas, muchas termas. Sí. Sí, para después de una actividad intensa como esta. Exacto. Poner el cuerpito ahí en remojo, en agua, bien calentita. Claro, pero es verdad que hay que ir a primera hora de la mañana. ¿Veis que me caigo? ¿A primera hora o cuando se va el sol? Exacto, porque el agua está muy caliente. Y hay un par de termas que son gratuitas, pero hay que acceder o bien temprano o muy tarde cuando ya hay menos gente, porque obviamente las actividades gratuitas son las que todo el mundo quiere acceder y hacer. Mucho, mucho, mucho empinado, mucho. Es duro, ¿eh? Aquí tenemos otros aventureros que también vienen con nosotros. Van subiendo poco a poco esta familia. Sigamos. Por momentos es un poco confuso porque vas caminando y te aparece este cartel. Te cobra la entrada, pero acá dice Parque Nacional Volcán Arenal. Prohibido el ingreso. No entre. Y hay una señal de prohibido, muy grande. Pero hay que seguir por acá para llegar a la cima. Entonces, ¿cómo es? Esto pertenece al hotel. Pertenece a otra finca. El hotel te cobra, pero no se puede pasar. Es un poco raro, la verdad. Igualmente vamos a seguir porque ya hemos pagado y queremos llegar a la cima. El famoso tábano es un moscón grande, eso, tipo tábano. Pero también lo tendré yo por ahí posado. No pasa nada. Uff. Vale, ya. Encima me estoy ahogando. Uff. Ahora qué bien. El famoso tábano selvático. ¿Sabes qué me decía John? John en el jardín del cielo me decía, con tanto repelente vas a matar a media fauna. Y yo decía, ya lo sé, pero es que si no me van a comer. ¿Por dónde vamos? Mira. ¿Ese tronco caído ahí? Sí. Buenísimo. Partido, eh. Esto es como estar caminando en la película de Jurassic Park. Sí, sí. Igual. Qué lindo esto. Seguimos, ¿no? Ahora entiendo por qué se demora tanto en subir solamente 800 metros. Que el camino es muy tupido, muy estrecho. Sí. Mucho barro, muchas raíces. Ese es el motivo. Por el cual se demora dos horitas y medio. Muy subidita, eh. Muy bien, sí. Ay. Respiremos. Observamos un poco de todo este oxígeno que nos da esta vegetación, estos árboles. Miren, chicos. Qué espectacular. Se ve el cráter ahí. El agua es completamente verde. Guau. Esto va a estar épico. Guau. Nos vamos a bañar en un cráter. Qué emoción. Qué lindo. Estoy flipando. No los quiero engañar, pero la bajada al cráter está bastante fulera, eh. No se aprecia muy bien, pero es muy empinada. No hay partes que tengan sobas como esa que está ahí. Entonces hay que bajar con muchísima precaución. Hay mucho barro, resbala y te puedes ir abajo fácilmente. Pensé que estaba más fácil esta bajadita, pero mucha, mucha, mucha precaución, eh. Está complicada, eh. Sí. Mirá, ahí hay otra cuerda. Ahí en medio ahora, eh. Sí, pero no en todos los tramos hay cuerda, entonces se complica. Por acá está bastante empinado. Iremos poco a poco. Además hay barro, eh. Está... Ahora mejor, ahora mejor, ahora mejor. Ahí le vamos haciendo daño al camino. Y está la tierra muy blanda, exacto. Acá ya hay una cuerda que te ayuda. Otro paraíso que pasa factura para poder verlo. ¿Y ahora? Ah, por ahí. Wow, qué hermosura esto. Ahora sí se ve todo el volcán Adelaide en su plenitud ahí. Sin nubes. Y el cráter ahí, divino. Está humedante, eh. Wow, muchachas, miren lo que es esto. Esto es... Es llegar al Edén acá, eh. Miren lo que es. Allá hay un chico en el medio del cráter, nadando. Es divino esto. Miren el color del agua, eh. Verde turquesa, eh. Total. O sea, ¿cómo os imaginabais el cráter de un volcán? Yo no me lo imaginaba así. Tan verde, tan... no sé, tan tropical. Allá está el volcán Arena. Ahí se ve un poquito la sisma ahí arriba. Tenemos el gran premio de bañarnos, eh. Contaban que el agua parece que está estancada, pero no está estancada porque va filtrando y luego se va llenando de la lluvia. Entonces siempre está en continuo movimiento el agua. Por eso está tan limpio. Y el verde es por el fondo. Por el fondo por los... Por los minerales. No, que... Que tienen. Es buen lugar, eh. Somos poquitos, eh. No es... Cuesta la bajadita, cuesta bastante, eh. Te hace trabajar, eh. Sí. Wow. Lo hemos conseguido. La otra bajada. Trabajas así corriendo, Rocky. No te haces en nada. Sí. Cuero, foto, por favor. Sí, claro. Una foto acá. Épico, claro que sí. 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 Gracias, hermano. Muchas gracias. A ti. ¿De dónde? Pensilvania. Ah, USA. 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 Sí. Muy bien. Caiaqueo. Yo trabajo aquí. ¿Tienes trabajando aquí? Sí. Sí. Y trabaja conmigo. Paparazzi. Paparazzi. Seguí a caiaqueo. Ah, muy bien. Cayaqueo. Está bien, el premio. Ahora hay que bañarse. Claro. Lo bien y lo bueno. Mira cómo estoy. Mira cómo estoy yo. ¿Vos también de España? Sí. ¿De dónde? De Madrid. Ah, de Madrid. Tenemos a una chica de Madrid. Acá tenemos un chico del País Vasco también. De Tunús, francés, otro. Todos aventureros buscando el cráter. Bueno, ya toca bañarse. Qué bien. La recompensa. Ya toca. Esto tiene que ser un... El agua no está fría. El agua está... Está calentita, ¿no? No calentita, pero está súper bien. Está súper bien. Está buena. La verdad que es muy bien. Ah, qué valiente, ¿eh? Vamos al tiempo. Qué rápida. Al agua. Ahí está. Y nosotros también. ¡Al agua! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué tal? No, bueno. ¿Puedo creer? Vamos a borrar el agüita. Es que, de verdad, siempre me han súper, súper encantado los volcanes. De hecho, una de las películas favoritas era un pueblo llamado Dante Splicker. Y ayer me imaginaba todo esto saliendo por los aires. Así de loca a veces. Así de loca. A veces. Una piedra. El agua está súper, ¿eh? Súper buena. ¡Ah! ¡Opa! Todo el cráter para nosotros, ¿eh? ¡Qué lindo! Ve la gente. He ido hasta nadar hasta aquí, ¿eh? ¡Qué lindo, eh! Somos nada. Somos diez. No hay más. Diez personas bañándonos en el cráter. No tengo nada en los bolsillos. No, perfecto. Hemos llegado a la hora perfecta que le da el sol desde arriba y ilumina todo el cráter. ¡El cráter! ¡El cráter! ¡El cráter! ¡El cráter! ¡El cráter! ¡Ay! 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 Siempre un poquito más... ¡Ay! ¡Me la cocina! ¡Riolento! ¡Ay, tierrita! ¡Ah! 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 ¡Qué lindo esto! ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué hermosura esto! ¡No, por favor! ¡Mira esto! ¡Qué linda experiencia! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Está muy buena el agua, eh! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Oh! No, en serio. Ahora, de verdad. Como aventura, me parece única. Única. La subida para mí es una de las más... No sé si difíciles, complicadas... No, es incómoda. No es difícil. Es incómoda porque hay mucha raíz, mucha tierra. A ver, es difícil. Es difícil. Pero es lindo, lindo vivir este tipo de experiencias. Sí. Porque vas como trepando. Ha valido la pena pagar los 15 dólares que nos cobraron. Sí. La verdad que... Este no se vive todos los días. No todos los días te van a hacer en el cráter de un volcán. En el cráter de un volcán. En el cráter de un volcán. Además, con esta agua, yo me la imaginaba más como pangosa, ¿no? Ayer cuando nos decían que estaba toda el agua como contenida, ¿no? Que no se mueve, digo... Uy, se estará sucia, tipo estancada ahí, ¿no? Tiene un color chulo, ¿eh? Sí, tiene un color... Un color verde único. Hermoso. A esto, en definitiva, se viene a Costa Rica, ¿no? A ver naturaleza. Pura vida. A ver volcanes. La frase de pura vida es verdad, ¿eh? Está buenísima, ¿eh? Sí, sí, vamos. Está... Después de la subida te agradece. Vale la pena los 15 dólares, ¿sí o no? Pensábamos que iba a haber un tipo acá con una silla y dice... 30 dólares para bañarte en el cráter. ¿Te imaginas? No me sorprende. Tú le estás esperando acá. Tenemos que ir hasta el medio, ¿no? No hace falta, ¿no? No hace falta. Jajaja. Estos completamente rodeados, ¿eh? Mieres donde mires, ahí estamos. Increíble. O sea, sin palabras. Te ha gustado. Me ha encantado, sin palabras. Y prometo... Por buenas expectativas. Prometo que subiendo me he quejado un poco. ¿Vale? Porque me ha parecido una subida difícil, ¿vale? Pero... Vale la pena. Son dos horas de subida, pero vale la pena. Miren qué belleza esto, muchachada. Esto es otro mirador. Ya hemos descendido desde el cráter. Esta vista acá es divina. Qué lindo es esto. Esta esplanadita acá es... Es como una meseta aquí. Es perfecta. Aquí traería yo dos sillitas. Las pongo acá. Sí. Dos cervezas bien frías. Una musiquita, pero bien tranquila, bien relajante. Con esta vista acá, ¿sí? No, no. Y te lo pasas... Vives un momento especial. Es mi sueño. Tiraría aquí la toallita, me tomaría a tomar el sol. Buah, qué bueno. Qué lindo esto. Qué bueno. Qué buena experiencia haber bañado ahí en el... Sí. Habernos bañado en el cráter ha sido fantástico. Aparte el día completamente despejado, ni una nube. No, dicen que la gente que subía con... Bueno, con nosotros, que nos hemos encontrado, decía que hemos tenido muchísima suerte. Porque ellos habían subido otras veces y estaba como nublado. De aquí a un metro no se veía nada. Y hoy... Ha sido. Ha sido genial. Y esto es hermoso. Esto es hermoso. Chicos, aquí, las que sean un poco princesas, abstenerse de venir. O sabes que te vas a ensuciar. O sea, mirad... Sí, sí. Hay que ensuciarse un poquito, pero... Mirad el look. Pero vale mucho la pena, ¿eh? A lo mejor también cuenta que soy un poco medio torpe, ¿vale? Tratamiento de barro. Bueno para la piel, bueno para la piel, Andy. Bueno para la piel. Sales oxigenada, limpia, el cabello te queda suave. Una vez que bajan el cráter, pueden visitar una cascada que se llama Cascada La Fortuna. Está muy cerca de la base del cráter que hemos subido. También es de pago. Se paga unos 18 dólares por persona para visitar esta catarata. Recuerden que fue lo que les dije. El 95% de las actividades aquí son taca-taca pagando. Pero vamos a ver Cascadina y La Fortuna. A ver qué tal. Ya que estamos. Hombre. Ahí la tenemos. Cascadina y La Fortuna. Qué buena vista de acá. Bajemos. Vencemos la ruta. Vamos a aprovechar el día porque acá oscurece bastante rápido. Uno parece que es verano y acostumbrado a... Claro. Cuando es verano en Uruguay que oscurece a las 9, a las 10, en España también. Pero aquí el día, el sol se va muy rápido ahora. 5 y media, 6, ya es de noche. Entonces hay que levantarse temprano y aprovechar lo máximo posible el día. Bajada a la cascada. Vamos a ver qué tal Cascadina y La Fortuna. Son muchos, muchos escalones. No sabría decirles cuál es la cantidad. Un millón. Dos millones de escalones. Pero hay muchos escalones para bajar hasta ahí. Después obviamente hay que subirlos. Bueno, claro. De bajada habrán cuatro escalones. De subida hay como millón y medio. Pero con este entorno, eh. Qué lindo, eh. Qué lindo esto, eh. Sí. Mucho, mucho, mucho lindo. Lindo. Lindo el camino, eh. El camino es muy lindo. También hay muchos miradores para poder apreciarla. Ah, la cascada es muy grande, eh. Es muy grande y cae con mucho caudal. Es hermoso esto aquí. ¿Quieres bala de ahí arriba? ¿Quieres bala de ahí arriba? ¿Quieres bala de ahí arriba? Vamos a bala desde este mirador. Wow, chicos. Es fantástica. Uh. También se pueden bañar. ¿Dónde hay como cae, eh? Impresionante. Ahí no te puedes poner debajo, creo yo. Ahí te pones y te ahoga. Ahí te ahoga, claro. No, no te deja, no te deja porque crea tanta fuerza cuando cae que la ola no te deja llegar. No quiero bañar. Vamos a probar el agua esta, a ver qué tal está. ¿Es buena? Tiene que estar muy, 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 muy fría. Hay bastante gente. También hay gente bañándose. Es muy, muy linda, muy linda la cascada. ¿Merece la pena pagar 18 dólares? Qué opinan. Está muy bien el lugar, es precioso. Nunca he sido muy partidario de pagar para ver una cascada. Pero es que aquí es todo así, o si no pagas, no ves, ves pocas cosas. ¿Crees que merece la pena pagar? A ver, nosotros que hemos visto muchas y que hacemos este tipo de turismo, pues la verdad que te van a pagar 15 dólares por verla, o 18 dólares. 18 dólares. 18 dólares por ver esta cascada. Es linda, es linda, pero es un monto un poco excesivo, me parece. A ver, podrían poner al final, que pongan un precio, pero para cuidar el entorno, las escaleras, pero 18 me parece excesivo. El lugar es así, el lugar está muy bueno, está muy bueno, está muy linda. O sea, el lugar es para venir. A mí me hacen andar dos horas para venir aquí y digo, vamos. Pero, pero pagas tanto. Ok, ¿nos vayamos? No, no, a ver si. ¿A que estamos? La entrada tiene un poco de dificultad, hay mucha piedra. Hay que hacer un poco de malabarismo. Después me comentan, chicos, si les parece esto un timo o una hermosura. Andy siempre es una valiente. La única desventaja que ahora no da el sol. Dios. ¿Por qué demoro la entrada? No es porque no tenga ganas, sino... No es porque no, no es porque no tiene ganas. ¡Aaah! ¡Woo! ¡¿Qué les parece? ¡Woo! 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 ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Prefiero el trato! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Prefiero mis trates! ¡Oh! ¡Qué fuerza! ¡Wow! ¡Kai! ¡Woo! Pensaba que no llegaba Yo no puedo avanzar más No Hacemos aquí un momento Que buena El agua está buena, no está fría Está lindo, está lindo el agua A ver, la primera impresión, claro Es que el cráter estaba muy caliente Muy caliente, estaba mejor Pero entre el cráter y la cascada Me quedo toda la vida con el cráter Porque es mucho más natural, aparte el camino A ver, está es natural Lo único que más natural es el camino Pero está más masificada Hay más gente, es diferente José, me ha gustado más el cráter Me ha dado el agua Ahora mejor Ahora más relajado A ver, el sitio El sitio es excepcional Es excepcional Hay que admitirlo Porque es como una cueva Es como una cueva salvada en la montaña Y de repente te cae la cascada O sea, no sé Estoy cambiando de idea Cada vez me vamos gustando más Creo que también nos vamos relajando De toda la caminata del día Hoy ha sido fuerte Hoy ha sido fuerte Muy buenos días, chicos Vamos a retomar el día de ayer Ya que no nos dio el tiempo Para realizar todas las actividades Que queríamos hacer Sí, era físicamente imposible Que todos ocupiesen un día La verdad Hoy el tiempo ha cambiado El tiempo acá es así Un día soleado, calor Y otro día puede estar así Nublado Con un poquito de De llovizna Pero es ideal Para realizar otra de las actividades Que se pueden hacer en la fortuna Y son las aguas termales Nos vamos a dar un bañito En piscinas de agua calentita Y estas particularmente Son gratis Una de las pocas cosas gratis Que se pueden hacer aquí En la fortuna Se llaman las termas del Choyín Agua que cae directamente Del volcán arenal Sí, es un paraje que es totalmente natural No han hecho nada de obra Cae directamente el agua caliente Y no esté tocado por el hombre Digamos Una buena actividad Con este tiempo Para empezar la mañana Vamos a probar las agüitas De las termas Ahí vamos Estas son las aguas Del río Choyín Y obviamente Al ser una actividad Que es gratis Dependiendo de la hora del día Se van a encontrar Con menos o más gente Vean cuánta gente Tenemos por aquí Bueno, tenemos un poquito de gente Bueno, normal El día acompaña Para estar en las termas En agua calentita ¿Qué te parece? Bien Está muy bueno el lugar Está muy bueno Bueno Estaba pensando Si vale la pena subir para arriba ¿Se va a ir para arriba? Sí, por ahí hay muchas piscinitas Por ahí Vean chicos Esto es un spa natural Hermoso Y ahora que está lloviendo Así un poquito Está buenísimo Chicos hemos decidido Subir un poquito más Para arriba Dejar las cosas Y empezar desde arriba Pero solo con meter Los piecitos La temperatura del agua Es calentita Calentita Es perfecta Miren qué lindo Hermoso esto aquí Muy agradable el lugar Hay muchas piscinitas Hay bastante espacio Para todos ¡Guau! ¡Ale vamos! ¡Guau! Miren qué hermosura Esta parte de aquí Acá es más grande ¿Qué les parece? Está muy bien Acá corre el río Con más fuerza Estamos justo En el medio En el medio del río Perdón, perdón Tranquilo Está buenísimo Está riquísima Está riquísima El agua Está muy buena Está para llevar Zapatillas de agua Como llevamos Eso sí Hay muchas rocas Es más cómodo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo el lugar Qué lindo el lugar A ver acá ¡Aaah! Qué bueno Esto es una delicia Me da impresión Ni nada Está tan calentita Parece una bandera ¿De dónde son? De aquí o de Perú Perú y Costa Rica ¿Qué? De Uruguay Y ella de España Andy Fotógrafa profesional Va a realizar una foto De las chicas Tiene magia Tiene magia Tiene magia Este lugar Muy lindo Relaxo Está para quedarse Toda la mañanita Aquí Esto es un placer Chicos Es que está Lloviendo O sea Agua fresquita El ambiente frío Y el agua calentita Estas son las termas Más naturales Que se van a encontrar Porque la mayoría De termales Que hay aquí Son en Complejos hoteleros Y muchas de ellas Son artificiales Pero esta es un look Miren cómo sale El humito Ahí del agua Este con la vegetación Este es un lugar Indudablemente Que te deja Bien, bien caliente Es más Así se podría llamar En el video La fortuna de Costa Rica Me dejó bien caliente Nos dejó bien caliente Está bien Te deja calentito Calentito Investiguemos río arriba A ver qué otras cosas Encontramos Acá está bueno también Aquel tiene una birra ahí Qué grande Eso falta una birra Unos mate Para los materos Unos matecitos aquí ¿Qué les parece? Está fuerte ahí el río Hello También tenemos el señor Con el perro Que grande Aquí es un buen lugar También Le vamos a robar la piscina A estas chicas Ahora es nuestra Andy Aquí está hermosa Hasta ahí como una sillita De piedras Un respaldo de piedras Aquí Aquí está perfecto Andy Nos falta la birra Aquí está Aquí está Aquí está Perrito No te vayas No te vayas Este sí es el jacuzzi Más grande Tiene fuerza Qué bueno Chicos Ha pasado el día De pura vida A pura lluvia Miren Así ha estado Todo el día hoy Así que hemos venido Hasta el centro Para tomar un cafecito Y probar alguna pastita rica De acá De una de las panaderías De aquí Vamos a ver qué encontramos Por ahí tenemos Una buena panadería Hay cositas con dulce de leche Dios mío Qué gordo Con dulce de leche Yo quiero algo con Nutella Parece mentira Que sigamos en el mismo sitio Seguimos en la fortuna Y ayer era Solazo Y hoy miras Pero bueno Es el tiempo tropical Nos han dicho Que son más los días de lluvia Que los días soleados Así que ayer tuvimos suerte Hay muchas cosas ricas Esta panadería Tiene una pintaza No, no Para pintar los donuts Tenemos una tarta chilena Creo que está hecha toda Con dulce de leche Y tiene unos donuts gigantes Y un arrolladito De dulce de leche También Todo bueno Estamos todos Todos en busca Del dulce Aquí Son unos buenos Se llegaban unos purazanes Y viene de chocolate Mira, mira Este también está ahí ¿Eh? Tiene éxito Que la panadería ¿Dulce de leche? Mira, ese ¿Alguien es fan Aquí del dulce de leche? No Solo yo Nadie le falta Dulce de leche ¿Sabes lo que has encontrado Del dulce de leche? Ese es el asán Se llama el cangrejo De dulce de leche Ese va a ser mío El berlín de Oreo Sí Berlín de Oreo También Cargado de dulce de leche El momento dulce del día Esto es una pequeña bomba De calorías Pero muy buena Es como un donut relleno De dulce de leche Tiene chocolate por arriba Y Andy no ha sido menos ¿Esto qué es? ¿Es un donut gigante? Es un donut relleno de Nutella ¿De Nutella? Claro, el suyo Es de dulce de leche siempre Y el mío de Nutella Hoy nos hemos dado Este caprichito Un pequeño capricho Vamos a reponer Todas las calorías Que quemamos Cuando subimos el volcán ¡Wow! ¡Mmm! ¡Mmm! Encontrarse algo Con dulce de leche Por ahí Para mí siempre Una tentación No me puedo resistir Porque es mucho, ¿eh? Es mucho Porque hay muchísimas cosas Con dulce de leche Diría que más Que con chocolate Tiene buena repostería También en Costa Rica Tiene buena repostería Está bueno No podemos hablar mucho Chicos Un nuevo día Se ha ido Desde el centro De la fortuna Desde esta hermosa plaza Con esta linda fuente A nuestra espalda Aquí hay la bandera De Costa Rica Que no flamea Mucho Ya ni flamea La verdad Que ha bajado el viento Va para un poquito De llover Y se ha quedado Una tarde Súper tranquila Una tarde linda Sí, lluviosa Pero linda No, no, buena Nos vamos a descansar Al hostel Tomar un par de birras Mañana nos levantaremos Temprano Para emprender Viaje hacia otra zona Del país Y dejar Que nos siga Sorprendiendo Muchas gracias Por el aguante Gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos En el próximo video De este En el próximo destino De Costa Rica Fuerte abrazo Gracias chicos Hasta la próxima Hasta luego Costa Rica Les voy a presentar a Alma La perrita del hostel Alma 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 Atrapa Andy Alma Atrapa Andy Atrapa Andy Atrapa Andy Alma Atrapa Andy Aquí Aquí Atrapala Aquí Aquí están nuestras birras Hostel Buen ambiente Hoy vamos a deleitarnos Con Con Yipa 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 Que rico A mí nos hemos comprado Dos Que ricas Y un poquito Ahora si nos despedimos Con Alma Con Alma Nos despedimos Con Alma Atrapa Andy Atrapa Mira Agárrala Agárrala Me quiere Me quiere Me quiere Me quiere Yipa 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 Yipa